Pues mira, esto de la actitud y del ánimo, que sí, que ya sé que es muy importante, que sí, de acuerdo. Pero yo qué puedo hacer de manera inmediata, qué cosas prácticas, fáciles puedo hacer de manera inmediata para afrontar la vida de esa manera y no verme arrastrado por el entorno. Primera idea. Serenidad y proactividad. Saber y no hacer es lo mismo que no saber. O sea, lo importante no es saber la idea, lo importante es que la idea la incorpores a tu manera de ser. Y eso se consigue desarrollando un hábito, por repetición. Dicho en otras palabras, céntrate en lo que está en tus manos. Hay muchas cosas en tu vida, en la mía, que podemos hacer, que dependen solo de nosotros. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y serenidad no significa resignación o conformismo, no, eso es de mediocre. La serenidad significa que en la vida nos guste o no, hay que aceptar que las cosas son como son. A veces la vida no es bonita, a veces la vida es injusta, a veces la vida es complicada, a veces la vida no nos gusta. Pero las cosas son como son y hay que aceptarlo. La aceptación es una virtud enorme. Porque hasta que no lo aceptas, tu cabeza no para de darle vueltas a preocupaciones que no están en tus manos. Y eso te acaba amargando. Si no lo puedes cambiar, acéptalo. Soy Víctor Cúpers y esto es Ventes Expert.